Hola de nuevo, viernes 25 de enero, hace un mes que era navidad, el viento que parece ser que ha flojeado algo y si no hace viento pues hace una buena temperatura, el frío casi no se nota, se nota un poco el frío cuando mueve el viento pero como ya os digo, si el viento no mueve, hace una buena temperatura parece ser que este viento del noroeste, o casi del norte creo que es, ha flojeado y ya os digo, que si no hace viento, se está bien, esta mañana a las 8 aún hacía viento del noroeste ahora de momento ha parado y esperemos que el día de hoy, el día viernes, el viento nos deje descansar un poco porque llegamos desde el jueves por la tarde con este viento, antes era viento de poniente luego se giró, si no me equivoco, al noroeste, era un viento de poniente al principio y luego fue un viento del noroeste como ya os indico, si no me equivoco, como veis el sol está todavía bajo ya os digo, de momento ahora sin viento, si no hace viento, se está bien pues un saludo, este vídeo lo grababa a tan solo casi 20 minutos de las 9 de la mañana un saludo